Preciso entregarme a ti, Señor. Quiero entregarme a ti. Preciso oír tu voz hablándome. No tengo nada que ofrecer, solamente un corazón impuro oír. Pecador, pero aquí estoy. Acéptame, Dios. Toma mis pensamientos, mis dones y bienes. Toma mi corazón y todo lo que hay. Renueva, Señor, mi vivir. Derrama en mí tu amor. Señor, quiero por siempre servirte, mi Señor. Preciso entregarme a ti, Señor. Quiero entregarme a ti. Preciso oír tu voz hablándome. No tengo nada que ofrecer, solamente un corazón impuro y pecador. Pero aquí estoy. Acéptame, Dios. Toma mis pensamientos, mis dones y bienes. Toma mi corazón y todo lo que hay. Relationshop, Señor. Renueva, Señor, mi vivir. Derrama en mí tu amor. Quiero por siempre servirte, mi Señor Quiero por siempre servirte, mi Señor Quiero por siempre servirte, mi Señor Mi Señor, Señor Quiero servirte Oh, 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 oh